La verdad que he invitado por Coco Blanc y la verdad que haciendo una recorrida en este gimnasio que cada vez que venimos nos asombramos del crecimiento que tiene. La verdad que es un club que para nosotros viene permanentemente en crecimiento. Sé que toda la comisión le pone mucho trabajo, pero justamente Coco es uno de los que más empeño le pone y que ha hecho más que un sacrificio para que este club a lo largo y a lo ancho de todo lo que no solamente en Concordia, sino a nivel provincial y también nacional, bueno, siempre esté figurando. Y sobre todo en la parte de Ilicia, nosotros al venir a recorrerlo acá, como dije, cada vez nos sorprendemos porque siempre hay algo nuevo. La primera vez era solamente cuando empezó la estructura, después cuando se techó, cuando se cerró, que hicieron los baños, ahora hicieron los vestuarios, siempre tienen algo nuevo para mostrarnos y la verdad que para nosotros es una alegría que un club de Concordia tenga el crecimiento que está teniendo el club capuchino. Esta es una obra, como decía el señor Intendente, muy importante para Concordia, simplemente por hacer este edificio, ya se dan cuenta ustedes que no se hace con chaucha, esto se necesita aporte de todos. Hemos empezado, nosotros dijimos, tuvimos una reunión y dijimos, aquí no podemos empezar a pedir, tenemos que empezar a poner nosotros y después ir a pedir. Así hicimos y tuvimos, mira, nadie hasta ahora nos ha dicho que no. Bueno, la provincia estaba en otras cosas que faltaban los papeles, así que fue poca cosa, pero fue la que primero nació. La municipalidad, cuando tuvimos una reunión conjuntamente con el intendente de esa época, no me sale el apellido, Cresto, Cresto Hijo, nos dio al ver cómo habíamos encarado esto, una cuota de 300.000 pesos y 25.000 pesos, a partir de después de los 300.000, iban a salir las cuotas y fueron religiosamente pagadas, 12 cuotas de 25.000. Seguimos con esto, nos movimos, hicimos lo que pudimos, lo que hacen los muchachos, es increíble la cantidad de cosas que hacen y fuimos a Salto Grande. Y Salto Grande nos dio una mano a fin de año, el año pasado, de un millón de pesos y con eso se hizo todo lo que se pudo hacer en ese momento. Bueno, aparte de eso, ahora seguimos y viendo que las cosas hacían, no se guardaba nada, nos dieron otro millón de pesos, que es lo que estamos haciendo esta parte, de cerrar todo esto y la otra ventana, porque no podés poner el piso de madera si le entra agua por todos lados. Entonces, una vez que termine, que va a ser este mes, si Dios quiere, se va a seguir completando y ver cómo podemos hacer para colocar el piso de madera. Una parte, ya la tenemos del que teníamos antes allá en Capuchino, en calle Rivadavia, que se armó bien, cosa de que no se empiece a desparramar madera para todos lados. Pero hay que completar con otro lote que cura bien la cancha, porque está en una cancha más grande que la que teníamos. En una palabra, hemos recibido, hemos sido recibidos donde quisimos ir, donde quisimos ir y nos han dado una mano grande, nadie nos ha dicho no hay presupuesto, no hay esto, no hay esto, nada. Se dio lo que pudieron en ese momento, que estamos más que agradecidos. Sin lugar a dudas, porque siempre se está haciendo aquí. Es poco dinero, pero es algo. Que venden pollos. Se hace un lote de 150 pollos y cada jugador tiene que colocar. Y así con eso, después de otra cosa. Son cositas que para los gastos extras, que vos no las tenés en cuenta. Siempre gastos afuera tenés. Así que estamos muy conformes con todo, ya sea municipal, provincial y municipal. Y siempre nos han dado una mano, no es que pedimos una audiencia y no nos dan, no, al contrario, siempre la dan. Y cuando ven y ven esto, que tenemos la primera foto, todo esto era terreno nada más, sin techo, y todos vinieron de la municipalidad que salió en el diario y todo. Ese fue uno de los comienzos. Y bueno, y con esfuerzo y la colaboración. El hombre fundamental para dirigir todo esto fue Mariano Pastor, que ese sí que hay que sacarlo de sombrero. Ha hecho maravilla en conseguir cosas. Él y en todo concorre. Y comprar cosas directamente de fábrica, que fueron las chapas, que las conseguimos hasta el flete, conseguimos gratis. Le agradecemos todo lo que han hecho y van a hacer por nosotros.